Yo salí a ir ahí cuando era pequeño Recarga Recargando Recarga Recargando 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 Atención, es moca Un jockey, un jockey Voy a cargar Voy a cargar Recargando Recargando Din, don, 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 din, don, don Feliz Navidad Recarga Recargando Recarga 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 No, no, no Recargando Recarga 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 Recargando Recarga 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 ¡Venga! Voy cargando Carga Cargando Cargando Feliz Navidad Pinches zombies andan valiendo Me la pelan, me la pelan Porque que hay balada Laser Cargando 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 ¡Vámonos, vámonos, vámonos de aquí! Ah, es que era por arriba. ¡Ah, como que Nick! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Ah, sí! ¡Uf! ¡Sí, sí, sí! ¡Metralleta! ¡Pillo, balas incendiarias! ¡Hostia! ¡Píndoras! ¡Recarga! ¡Pillo, impidimos munición intendiaria! ¡Sí, sí! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡No, pita! ¡No, mire! ¡Dame, that was fun! ¡No, pita'll! ¡Dame, two! ¡Lucha, ay, y dispara! ¡Ya, watch me! ¡No, pita'll! ¡No, pita'll! ¡No, pita'll! ¡No, pita'll! ¡No, pita'll! ¿Ya? Bueno Va a cagar hoy No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Hijo de tu puta madre ¿Por qué me lo robas? No, 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 no No, 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 no No, 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 no Voy a cagar Atentos A la verga No, 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 no No, 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 no ¡Feliz Navidad! ¡Cuidado! ¡Smoker! ¡Con esta escopeta los solis se van a enterar! ¡Estoy cargando! ¡Ajo, avizor! ¡Ajajaja! ¡Ajajaja! ¡Recarga! ¡Atención! ¡Cuidado! ¡Aquí! ¡Cargando! ¡Recarga! ¡Recarga! ¡Boma, quesera! ¡Cargando! ¡Voy a cargar! ¡Voy a cargar! ¡No lo haces! ¡Feliz Navidad! ¡Ajajaja! ¡Volv plana! ¡Acero! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Ao vi Markle! The 10! ¡Vось Navidad! ¡Desñ! ¡Nej体! Yo lo reviviré. Seguramente. Parezco sano. No hay por qué. No sé nada. ¡Estoy cargando! Ocupo bala. Un arma. Me estaría tanto sin jugarlo que no me acuerdo de dónde están las armas. Con eso aguantaré un poco. ¡Bolo top! ¡Bien! ¡Bien! ¡Recarga! 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 ¡Recargando! ¡Feliz Navidad! 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 ¡Otra vez, tú! ¡Uy, la wish! ¡Que vato, pendejo! ¡Me curaré! ¡Voy cargando! ¡Ha funcionado! Debe de haber algo por aquí Oye, verga ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí, carnal? Niña, cojero ¡Solta, solta, solta! ¡Cargando! ¡Recarga! ¡Voy a cargar! ¡Recarga! ¡Cargando! ¡Cargando! ¡Inca, tu madre! ¡Inca, tu madre! ¡Inca, tu madre! ¡Inca, tu madre! ¡Un hunter! ¡Cien, tu madre! ¡Cien, tu madre! ¡Un trojero! ¡Cien, tu madre! ¡Otra vez, cargando! ¡Honters! ¡Inca, tu madre! ¡Or nick! ¡Nic! ¡Ay, Nick! ¿Qué tontos? Verga, aquí va a estar lo bueno ¡Oh! ¿Por dónde subo? Verga, aquí va a estar lo bueno ¡Oh! 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 y 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 metete pinche gordo eso es no podéis matarnos aaaah hasta que gané una y 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 me la pelas y 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 como de que ni y 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 no hombre viaja pendeja y 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